Bienvenidos a su canal La Quinta Pata. Aquí estamos Fernando González, José Maracayo y Edwin Cruz. Esto es un desprendimiento de Resorte Media, la plataforma multimediática de Aneo de Santos. Su canal principal, Aneo de Santos, impolíticamente correcto. El otro canal de Aneo de Santos. Cuidado, no te equivoques. Y donde se cae el show también. De Aneo de Santos. La Quinta Pata. El jefe. Lo que pasa es que vienen cansados del gimnasio, señores. Exacto. Están aplicados en su rutina. Sí, sí, sí. La Quinta Pata, señores, con un nuevo tema. Un tema que me parece muy interesante, pero muy, muy controversial a la vez. Se da en nuestros barrios, ante la ausencia muchas veces de las autoridades, allá, allá donde solamente llegan las promesas de los políticos, rige ese cacique del barrio que se llama el vendedor de sustancias ilícitas, ese que les paga la factura a los viejitos enfermos, ese que les garantiza un mínimo al menos de seguridad en el barrio, con tal de que ellos sigan operando a sus anchas. Muchas veces con la inobservancia o con la directa colaboración de policías y algunos bandos militares muy altos cuando hablamos de vendedores que son pejes gordos. Señores, ¿quiénes son peor? ¿Cuál es peor? ¿El político corrupto o el vendedor de sustancias ilícitas? Bueno, muy interesante tema. Saludos a todos los que nos ven a través de La Quinta Pata. Como somos muy curiosos nosotros, tenemos tantas cosas en la cabeza. Déjenme decirles esto, señores, antes de iniciar el tema, porque me parece a mí muy interesante. Mis dos amigos que están aquí son muy inteligentes, son muy proactivos, siempre tienen un tema que discutir y por eso es que estamos en esta plataforma, para poder llevarles a cabo nuestras reflexiones de los temas que hay todos los días, porque somos muy inquietos. Esperemos, no les fastidiemos, no les cansemos, pero al ser tan inquietos, tenemos muchos análisis de diferentes temas y este me pareció muy acertado. Ahorita, antes de entrar al aire, me pregunta Maracayo, ven acá, Fernando, ¿qué te parece peor? ¿Un político corrupto o un empresario de sustancias ilícitas? Porque ya se manejan como empresarios. Vamos a no decir esa palabra. Tuvimos una conversación muy civilizada. Entonces, yo creo, para iniciar y arrancar el tema, yo creo que es más perjudicial para una sociedad el que vende esas sustancias ilícitas que un policía corrupto. Perdón, que un político corrupto. ¿Por qué? Porque esta persona que te lleva al barrio, ya ni siquiera al barrio, porque ya está, de hecho, clases altas y clase media, y aquí no respeta, la sustancia ilícita no respeta clases sociales. Entonces, cuando esta persona te lleva a los lugares y te ponen acceso rápido, esta sustancia está atentando contra tu vida, pese a que tú tengas la libertad de elegir si la compras o no la compras, si la consumes o no la consumes, porque hay un derecho, ¿verdad? Hay un derecho de decidir si la consumes o no la consumes. Pero esta persona está afectando directamente a tu salud y no el político corrupto. El político corrupto, si bien es cierto que es perjudicial para el desarrollo de un país, porque ese dinero que se roba tiene que ser usado para que nosotros tengamos alumbrado público, para que nosotros tengamos hospitales de calidad, aulas en la escuela de calidad, etcétera, etcétera, no afecta, digamos, directamente contra tu salud. El que se robe el dinero en ese momento no hace que tú te vayas muriendo poco a poco. No así la sustancia ilícita que llega a través de este señor que te la pone de fácil acceso y tú pues empiezas a probar, empiezas a ser curioso con eso y te vuelves adicto, de tal manera que empieza el conteo regresivo para que tú pierdas tu vida. Y un político corrupto no va a hacer eso directamente. Sí te va a afectar en el desarrollo personal, en el desarrollo de tu familia. No tienes acceso a esa educación que yo te estoy diciendo, no tienes acceso a hospitales de calidad, pero de alguna manera estás sobreviviendo. Y con la sustancia ilícita lo más posible, lo más cercano es que pues la muerte te visite pronto. Por eso es que digo que es más perjudicial este sujeto que te lleva a la sustancia ilícita que el policía corrupto. Bien, mi planteamiento sobre esto es bastante sencillo. O sea, yo me voy al hecho de que el intercambio entre un capo y un consumidor de estas sustancias prohibidas está penado por la ley. Cuando hacen este tipo de negociación están violando una ley. Pero aparte de eso, la negociación que ellos hacen dentro del mutuo acuerdo, pues, él vende, yo compro, tengo derecho a... Una cosa es que esté prohibido, otra cosa es que yo tenga derecho. Ya eso es un debate filosófico y todo eso. Pues ya, ahí se da un negocio, ¿no? Un negocio. Pero un negocio que en esta época, bajo estos códigos morales y estos constructos sociales de hoy en día, pues, se ve mal y está prohibido en muchos países. Pero que no fue así en épocas pasadas. En épocas pasadas fueron legales, no hubo problemas, después otra vez fue ilegal y después otra vez no hubo problemas. Lo que está, o sea, en evidencia que es un asunto cultural y moral. Ahora, lo de la corrupción, y era lo que te decía ahorita, lo de la corrupción no es un asunto que tenga que ver con que en algún momento va a ser lícita o no. Es un asunto que produce un daño inmediato y que en ninguna época ha sido aceptada, ni creo que vaya a ser aceptada, porque es un robo. Digamos, no va a ser legal. No, no, no. Aceptada puede ser legal. Porque mucha gente que está ahí acepta que hay que ser corrupto, ¿entiendes? Y quieren llegar a la política a ser corrupto. Legal no va a ser. Lo que te digo es que no va a ser un asunto culturalmente aceptado en ninguna época. Entonces, partiendo de ahí, ya yo digo, bueno, pero si la corrupción, entonces, política, es más dañina para la sociedad. ¿Por qué? Porque es el político corrupto quien maneja nuestros fondos, quien tiene la responsabilidad de que las instituciones de la sociedad funcionen específicamente la que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la formación y la educación de nuestros jóvenes y de darle la oportunidad a las personas que no tengan esos recursos que mediante los impuestos que nosotros pagamos, están destinados para eso, para ser personas conscientes, personas que puedan distinguir que cuando se encuentren con una sustancia de esta ilícita, puedan tener la suficientemente responsabilidad de consumirla y no joderse la vida. De consumirla de forma recreativa, como muchas personas hoy en día consumen un buen vino, un buen ron, ¿entiendes? Que tengan esa conciencia. Lamentablemente, el político corrupto que se roba esos fondos que están destinados para crear ese tipo de conciencia dentro de la gente arruina esta posibilidad. Entonces, cuando la droga se encuentran con estas personas, entonces ahí es que viene el desastre. Pero viene el desastre... Y eso es lo que crea, y eso es lo que crea, que vengan los capos y que todo eso, ese negocio fluya de esa forma. Maracayo, pero es que no todo se lo podemos dejar al Estado. Hay que ser ciudadanos conscientes. Pero ese es mi discurso. Si bien dice, espérate, 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 porque no estás mencionando algo muy importante aquí, que para mí es la familia. Si tú no tienes todas estas instituciones de las que hablas y de lo que yo dije al principio, la obligación del político es que te debe de dar una educación, una salud, una seguridad, etcétera, etcétera, porque para eso se pagan los impuestos como tú bien lo dijiste. El hecho de que el gobierno o el Estado no te proporcione eso como debería de hacer, porque su obligación no es que le estás pidiendo un favor, es la obligación que tienen los políticos. No quiere decir que tu familia no te eduque y no te diga que esas sustancias ilícitas son perjudiciales para tu salud. No necesitas que te eduque el Estado y que te ponga un aula para darte educación de no consumir esas sustancias porque te matan. Es tu familia la primera institución que te debe de educar para... Tu padre y tu madre. Sí, la familia. Es la primera institución que te debe de decir no consumas este tipo de sustancias porque te puedes morir. Sí, tu padre y tu madre. Tú las quieres consumir, consúmelas. Bien. Tienes el derecho a hacerlas, pero te puede pasar esto, esto y esto. No es plenamente una obligación del Estado decirte eso como joven. Sí, pero... Inculcarte eso sí lo va a apoyar la familia, pero no es una obligación tal cual. ¿Quién te dijo a ti que ese padre y esa madre tienen la formación para eso? Pero es que para eso no... Pero es que están bajo un círculo vicioso, o sea, están presos bajo unos políticos. Pero eso es de sentido común, Maracayo. Tú no necesitas una licenciatura, no necesitas ir a la universidad. Espérame, para que tú le digas a tu hijo que consumir esa sustancia es perjudicial para tu salud. No lo necesitas. No es solamente tú decirle a tu hijo, mira, no puedes consumir eso porque te dan broma a tu vida. Pero que ahí empieza el problema. En la familia empieza el problema. Sí, pero... ¿Por qué la gente y por qué los jóvenes se empiezan a drogar? Muchos de ellos en toda América Latina se empiezan a drogar por problemas. Por rechazos, por traumas, por violencia en sus casas, porque el papá le pega a la mamá, porque el marido dejó y le puso el cuerno a la mamá, porque el muchacho no es aceptado, porque es gordo, porque es tonto, porque yo qué sé yo. Por ahí empiezan esos problemas que te llevan a drogarte, que te llevan a utilizar sustancias ilícitas, porque tú no encuentras una salida, no encuentras un camino en tu familia. Por eso digo que la familia es la primera institución que te debe de educar y para eso no necesitas ir a la escuela. Para eso no necesitas la academia. Eso es de sentido común. Eso es de sentido de decir, esto te va a matar, hijo. Tú no puedes utilizar eso. Porque tú tienes que cuidar y preservar el bienestar de tus hijos y no necesariamente tienes que ir a la escuela. Ahora bien, el Estado tiene la obligación de que a través de tus impuestos tiene que crear buenas escuelas, buenos hospitales, buenos alumbrados públicos, etcétera, para que tú estés seguro. Eso es verdad, porque para eso se le paga a los políticos corruptos. Se les paga para que hagan su trabajo, para que el ingreso que tienen ellos a través de los impuestos hagan que funcionen las instituciones, pero no es la obligación del Estado. Es muy difícil tú educar a tu hijo. Y hablo de las personas de muy bajos recursos que tienen que lamentablemente mandar a sus hijos en estas escuelas públicas que son decadentes en todos los sentidos, no solamente a nivel de la educación, sino de lo que se vive allí, que tienen que mandar a sus hijos a pasar jornadas de seis, ocho horas allí. Sí, con instalaciones deplorables. Sí, donde los están educando. No pueden competir con eso. Y aparte de que no pueden competir con eso, estamos hablando de qué educación tienen esos padres. La misma que recibieron, o peor, que la que recibieron sus hijos, porque estamos en una sociedad donde las instituciones que tienen que ver con la educación, con todo lo que tiene que ver con la educación, el arte, la cultura, pues están secuestradas. Pero esto una cosa es la educación familiar y la otra es la educación académica. Son muy distintos y para mí es más importante para atacar de raíz el problema de la sustancia ilícita, para mí está en la familia, no está en la academia. Pero el muchacho que vive en la calle prácticamente, de muy bajos recursos y que se mete a descuidistas, a robar, ese va a tener un hijo. Y ese es el padre que tú dices que tiene que aconsejar a su hijo de que no consuma drogas. ¿Quién es la culpable de que ese niño esté ahí limpiando parabrisas y arrojando una piedra a una persona y robándole algo? ¿Quién es el culpable? ¿El Estado? No, no es el Estado. No, no es el culpable. Es parte, es lo que yo estoy diciendo, pero la mayor parte es la familia. Tenemos que ser conscientes y hagámonos responsables, señores. No se los dejemos todo al Estado. Yo voy a hablar del caso que me compete, que es República Dominicana. Tenemos, señores, más de, ¿de cuánto? Más de 60 años de democracia en República Dominicana. Poco más de 60 años. ¿De qué? 60 años de democracia en República Dominicana. Bueno, digamos que desde que se acabó la dictadura. O no. Digamos que desde que se acabó la dictadura, no democracia. Empezó en la victoria de Juan Bosch en el 62, fue derrocado otra vez. Vamos a contar ese periodo. De lo que llamamos democracia. De lo que llamamos democracia. Señores, el arquitecto de este desastre que tenemos con la familia dominicana y, por tanto, de la irresponsabilidad y de la corrupción, se llama Joaquín Balaguer. El primer vendedor, el primer empresario que introdujo sustancias no controladas masivamente en República Dominicana fue su jefe de policía, Nid Nibar Safe. ¿Con qué fin? A enriquecerse. A enriquecerse. A enriquecerse. Venderlas. Y no solamente aquí, sino para seguir el puente. Para llegar a los Estados Unidos y a los grandes mercados internacionales. Y también tenía operando ya a los primeros detallistas que se dieron en República Dominicana. ¿Y quién le permitió a él hacer ese negocio? ¿Quién le permite hacer eso? El gobierno de Joaquín Balaguer. Los gobernantes, señores, en República Dominicana, así como en Tercer Mundo, no les interesa una clase dominicana, un pueblo educado, porque es más fácil de manejar, porque es más fácil de sacarle su dinero. Recuerdo un documental que hizo en República Dominicana. El asunto es muy largo, pero se llama Después de Trujillo y fue dirigido por un cineasta francés apellido Renoir. Jacques Renoir. Familia del pintor aquel y también del director Jean Renoir, del famoso Jean Renoir. El guionista de ese documental fue Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa, en un retrato muy frontal de República Dominicana, nos pone como una nación de qué? De bebedores y de riferos. La fiesta del chivo, ¿no? Sí, de bebedores y de riferos. Estamos hablando del año 1974, cuando se redondeó ese documental. Y 1974 y 75. Desde ahí, uno puede ver que por diseño en República Dominicana, la clase corrupta gobierna la República Dominicana. En los últimos cinco. Ha sido así siempre, pero por diseño, Joaquín Balaguer no le interesó nunca que nosotros nos eduquemos, que nuestros padres, que nuestros tíos nos eduquemos. Por lo tanto, creo que es más pernicioso para nosotros lo que han hecho nuestros políticos con la corrupción que sus traficantes. Oígame una cosa, los traficantes que han operado masivamente y todos los conocidos han tenido sus gobernantes preferidos. Pero mira, vamos a diferenciar una cosa. Una cosa es la educación familiar, la educación donde recibes valores y principios, y otra cosa es la educación académica. La obligación del Estado es darte la educación académica. Esa es la obligación, porque tú pagas para eso. Pero la educación familiar es todavía más importante y esa es la base que va a hacer buenos seres humanos y buenos ciudadanos. Pero tú me hablas de la familia, como que la familia no depende de las instituciones. No, pero espérame, espérame. Mira, por ejemplo, la familia es una institución, es la primera institución de la humanidad. Eso hay que tener claro. Por ejemplo, aquí se sigue hablando de Juan Pablo Duarte, de ese gran personaje que marcó la independencia de la República Dominicana. Ese señor no fue a la escuela, ¿ustedes sabían? Fue autodidacta. Quien le enseñó a leer, a escribir, y hablaba no sé cuántos idiomas, y tocaba la guitarra, y era una gente sumamente valiente y pensante, no fue a la academia. Fue autodidacta. Fue la mamá que le empezó a enseñar sus primeras cosas de leer, escribir y demás. No necesitó que el Estado lo mandara a la escuela. ¿Quién le enseñó a leer a la mamá? Entonces, no, pero es que si nos vamos, ¿en quién fue lo que tú quieras por eso? Pero lo que te quiero decir es que si no hubiera sido por la familia de Duarte, por la mamá de Duarte, Duarte no hubiera llegado a ser lo que fue Duarte. Pero fue la mamá. Fue la mamá. Espérame, yo puse ese ejemplo. Yo puse ese ejemplo para ejemplificar a la familia. Pero yo te puse un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico. Ese niño que está en la calle, que tiene que delinquir para sobrevivir, va a tener un hijo. Sí, sí, eso de generación en generación. Va a ser el padre. Tiene que educar a ese hijo. ¿Qué le va a educar? Él es su familia. Esta es la familia de que tú estás hablando. Es que ahí viene el problema, lo que yo estoy diciendo. El problema es la familia. El problema es la familia. Si ese papá de ese niño no le enseñó a que la sustancia ilícita es mala, ese niño va a consumir esa sustancia y se lo va a pasar al hijo y el hijo al hijo. Pero si ese papá no tuvo acceso a una educación básica, o sea, a una educación. Es que ese es un problema que arrastramos los latinoamericanos de hace muchísimas generaciones. Pero son los políticos que tienen la responsabilidad de administrar mi dinero para solucionar ese problema, para crear individuos conscientes. Sí, con apoyo a esa familia. Sí, mira, las tres obligaciones del Estado son tres. Dar seguridad, dar educación y dar salud. Esas son las tres obligaciones del Estado. No podemos dejárselo todo al Estado. El problema del latinoamericano es ese. Nosotros queremos que el Estado nos resuelva todo y no nos hacemos responsables de lo que nosotros tenemos que hacer también. Para tú tener derechos, tienes que tener obligaciones. Y tu obligación es educarte por ti mismo también. Si el Estado no te da educación de buena calidad, tú tienes la obligación de irte a preparar para que tú tengas una educación adecuada, una educación de calidad. Hay bibliotecas, hay internet, hay infinidad de cosas, de herramientas para que tú te puedas educar. Estoy diciendo lo siguiente, es la obligación del Estado dártela. Pero en esto que tiene que ver con las sustancias ilícitas, no es meramente responsabilidad del Estado. ¿Qué pasa con que el político, el diputado, el senador se robe 50 millones de pesos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Con eso vas a acabar? ¿Con eso vas a invirtir esos 50 millones? ¿Vas a acabar con el uso de sustancias ilícitas en el país? Eso es un funcionario. No, es uno, veinte, treinta, lo que tú quieras. Pero si la familia está podrida, si la familia no tiene esos valores y principios que te hacen una institución para estar sano, sano mentalmente, sano físicamente, tú puedes tener todo lo que tú quieras por parte del Estado y va a haber todavía consumidores de sustancias ilícitas. No, pero es que el que haya consumidores, o sea, porque vamos, yo no soy quien para decirle a ninguna persona que no consuma lo que quiera consumir, ¿bien? Así sea algo dañino, porque cuántas cosas dañinas no hay que son legales y que se venden, y que se venden muy bien. Y de hecho mata más el alcohol y el cigarro, mata más la gente anual que la propia sustancia ilícita. Ahí está, o sea, yo no estoy hablando de que no deben consumir lo que quieran consumir. No, yo lo que estoy hablando es de que cuando vayan a consumir, si deciden consumir, ¿verdad? Que estén conscientes de lo que están consumiendo, ¿me entiendes? Y hay un ejemplo muy claro, y lo hablábamos ahorita. O sea, la primera nación del mundo, militar, económicamente, tiene los mayores consumidores de esas sustancias ilícitas. Tiene la mayor cantidad de presidentes que han confesado públicamente que dentro de su juventud eso quemaron esa etapa de consumir esas sustancias prohibidas. Aún se mantiene eso como casi tradición en Estados Unidos. Donde los jóvenes tienen que pasar por esa etapa, como si fuese obligatorio. Una moda, una moda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de que ellos puedan consumir? Y nosotros aquí, cuando un joven consume, efectivamente se vuelve una lacra. ¿Por qué? Según tú, porque la familia tiene que decirle al joven, no consumas. ¿Y por qué ese joven no tiene el derecho a consumir lo que quiere? Lo que los Estados Unidos, los jóvenes de los Estados Unidos, sí tienen derecho a consumir. Sí, pero ¿no crees que las familias, yo no creo que los padres de las familias norteamericanas le digan al hijo, sí, sí, tú puedes consumir esa sustancia? Yo no lo creo, yo no creo que ningún padre del mundo incite, yo no creo que ningún padre del mundo incite a su hijo a utilizar sustancias ilícitas. Yo no lo creo, que se sienten las familias y que le digan, sí, ven, consume. Bueno, pero eso es antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora? No, porque la generación después de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes de los años 60, son los padres de ahora, de esos jóvenes que están consumiendo moda. Sí, que en algún momento a lo mejor pudieron utilizar por moda en esos 60 y 70, que era por moda que se utilizaba esas sustancias. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, tú te vas en el downtown y tú te encuentras las guaguitas, ¿verdad? Vendiéndote tus sustancias en dulces y en lo que sea. Claro. Porque es un mercado grande. Y entonces, ¿no decían? Había un reportaje alguna vez de unas prostitutas que eran las damas de compañía de los agentes de Wall Street, y la mayoría coincidía en que la mayor parte de los que trabajaban en Wall Street, esa gente erudita de los números y demás, preparados académicamente, eran muy consumidores de esas sustancias. Claro, y en el arte. No se perdían, digamos, en la calle, en el vandalismo. La solución es decirle no consuman. No es la solución solamente, pero es el inicio de un cimiento muy grande, como la familia, que te va a inculcar a no usarla. En los años 20 en Estados Unidos se hizo ese experimento. Y en parte de Europa, la ley seca. La ley seca. ¿Y qué trajo como consecuencia la ley seca? O sea, de decir al individuo, no consumas este tipo de sustancia. Bueno, condujo a un mayor consumo, a un mayor consumo, a un mayor nivel de alcoholismo, y a niveles extraordinarios de criminalidad que no se habían visto en los años 20 en Estados Unidos. ¿Y qué tuvieron que hacer los políticos? Ah, no, bueno, echar para atrás. No, está bien, liberamos el alcohol, liberamos todo. Y esa fue la solución. Después de algunas análisis de todo lo que estaban perdiendo de impuestos y demás. Pero es la misma realidad que está pasando ahora. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya legalicen esta sustancia? Entonces, ¿qué va a pasar con lo que tú dices? ¿Pero cuál es la idea? ¿Es legalizarla o sanar a la sociedad? O que la sociedad tenga, primero que la sociedad esté sana, para que tenga instituciones sanas, para que el Estado funcione. ¿Cuál es la prioridad? ¿Si las instituciones la forman los seres humanos? Bueno, la prioridad es que las instituciones funcionen como deben funcionar, específicamente las instituciones que tienen que ver con el asunto... ¿Del desarrollo humano? ¿Del desarrollo humano? Sí, de la educación. Y para que eso funcione, evidentemente hay que estirpar al político corrupto que se roba el dinero para que eso funcione. Es la primera parte. Es por ahí que hay que comenzar. No es para que el individuo... Pero si siguen existiendo esos traficantes... No, pero no es para eliminar... Aunque el corrupto se acabe. Espérame, espérame, espérame. Si se acaba el político corrupto, supongamos, vamos a soñar en el imaginario. No hay corruptos políticos en este país. No hay ningún político corrupto. Bien. Pero el traficante sigue trayendo su sustancia ilícita. ¿Tú crees que por el simple hecho de que ya no hay políticos corruptos, ese mal que genera la sustancia ilícita, ¿se va a acabar? ¿Se va a acabar? Disculpa. ¿Se va a acabar? Si no hay políticos corruptos, los niveles de tráfico de droga en este país... ¿Van a bajar? Primero, tienen que bajar. Sí, puede ser, porque esos trabajan junto con de la mano, esos traficantes y esas. Sí, van a bajar. O sea, tú tienes... Sí, puede ser que sí. Tú tienes estadísticas, por ejemplo, en Singapur. Sí, sí, estoy de acuerdo. Aunque, obviamente, Singapur es casi una dictadura lo que se vive allí. Es una dictadura, no, no es casi, es una dictadura. Y no es lo que yo quisiera para mi país, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera para mi país es que las personas tengan... Que esto se legalice, que las personas tengan el derecho a decir, sí, yo voy a consumir. Yo voy a consumir. Ahora, que tengan la conciencia y la responsabilidad de consumir y que no se jodan en el camino, ¿entiendes? ¿Y tú crees que la condición académica o la preparación académica va a impedir que no se jodan? Se van a joder mucho, ¿ah? Es que esa sustancia es incontrolable. Esa sustancia, los efectos que hacen de tu cuerpo, no los controlas tú. Eso, por eso se llama adicción, que es incontrolable al cuerpo. Hay una estadística muy interesante, y eso no lo doy yo, eso no lo da un médico adictólogo, un amigo mío, que tú conoces muy bien, que es Mario Sánchez, trabaja con el tema. Y es que de cada 10 personas que consumen sustancias ilícitas, quedan presa del vicio 3. De cada 10, 3. Se vuelven adictos 3. 3. Los otros lo vieron como algo recreacional, y así lo van a tomar su vida entera, o no tienen más contacto con ella. Eso pasa. Y esas son cifras duras. O sea, son cifras duras y son cifras habituales con las que se trabajan. Quiere decir que de 10, un 70 no tiene esos daños. Y yéndonos a lo fáctico, porque son el ideal de José Maracayo, el ideal de Fernando González, lo que hemos visto expuesto. Sin embargo, en República Dominicana vivimos una bollante, una ostensible economía de las drogas. Si no, pregúntense por esa burbuja, a veces interminable, inmobiliaria que existe en República Dominicana. O si no, váyase a los campos. Por ejemplo, uno que yo estuve visitando hace muy breves días, Los Patos, en Barahona, no tienen farmacia. Y hay muchachos con tenis Nike, hay muchachos que andan en sus motores laqueaditos, muevecitos. Sin embargo, tienen playa, que no son fiscalizadas, que visitan aviones en las noches y tiran quintales de aquello.